Hola, yo soy Régulo Caro, saludos a los seguidores de Noticel.mx, de parte de Régulo Caro, muchas gracias por todo el apoyo siempre, ánimo. Hola, ¿qué tal amigos de Noticel.mx? Hoy recibimos a un artista en toda la extensión de la palabra, amigo Régulo Caro, que es cantante, compositor, que sí, un montón de cosas, amigo Régulo, bienvenido aquí a Noticel.mx. Gracias, gracias, un placer estar nuevamente por estos lados, y sí, aquí andamos nuevamente promocionando nuevas canciones otra vez. Así es, ya, bienvenido otra vez aquí a tu casa, ya te hemos recibido en otras ocasiones, como siempre aquí en Noticel.mx, hablando de lo que es el arte en sí, y en sí tú, con este nuevo sencillo otra vez hablando de canciones de amor y de desamor, amigo. Exacto, sí, pues últimamente han sido muchas de desamor, la verdad, esta vez traemos una canción que se llama Piénsalo Bien, que es igual una canción con banda, igual así, esas cortavenas, así de desamor. Y viene siendo parte, es el segundo sencillo que lanzamos como sello independiente, viene siendo parte de una, esta canción de una producción romántica que vamos a sacar a finales del año. Y este, ya está el video oficial ya en las redes sociales, en YouTube, lo pueden encontrar, YouTube Régulo Caro. Y sí, ahí está, ya tenemos un mes que la sacamos y andamos trabajando con ella aquí. Sí, pláticame de quién compone esta canción, de qué va. Eh, la canción la compuso Amanda Coronel y Omar Tarazón, Omar Tarazón con el que ya he trabajado anteriormente, eh, Amigos de Sinaloa, es una canción muy rancherita, y este, como te digo, viene siendo parte de un disco romántico que vamos a sacar a finales del año, un disco que va a ser puras canciones románticas. Bueno, cuando viniste con nosotros la primera ocasión, recién estabas, este, con este proyecto independiente, ya lanzante independiente, ya después de estos mesecitos en los que has trabajado, ya lanzando sencillos, ya sonando mucho en Estados Unidos, aquí en México, ¿cómo te sientes ahora con esta? Eh, pues sí, pues cada vez hay más trabajo, la verdad, hay mucho que aprender, estamos, este, pues todavía en la etapa de reestructuración de lo que va a ser mi equipo y todo, pero vamos bien, la verdad pienso que estamos haciendo las cosas bien, pues estoy haciendo músicos, aquello más importante, traemos otros proyectos también en Puerta, que andamos por ahí a puntos de lanzar un disco de corridos también para Estados Unidos y aquí en México. Eh, también estábamos haciendo un reality también, que va a estar en mis redes sociales, entonces estábamos muy ocupados, la verdad. Bien, platicanos también de ese reality, es un reality de tu familia, tus princesas, tus hijas, tu esposa, este, platicanos cómo sale esta idea. Eh, salió porque ya habíamos hecho un reality hace poco con una, con una televisora y, y al principio no, no me gustaba mucho la, la idea, pero, pero ya estando con, con el trabajo, la producción, pues me sentí cómodo y mi familia igual también, es como si fueran expertos ya, las niñas y mi esposa y, y después, de repente tomamos la idea otra vez de que, ah, pues fíjate, estaría bien que hiciéramos algo nosotros, pues para divertirnos, que nos, nos, nos gustó. Y, y de repente volvimos a tomar la idea en una junta hace como una o dos semanas y que dijo, me dijo a mi publicista, ¿sabes qué? Pues hay que hacer el reality porque, porque creo que es una buena oportunidad y, y pues se miran que lo disfrutan, tu familia y ustedes, pues sí, pues bueno. Y, pues le pusimos fecha y ahorita ya, pues estamos grabando, ahorita, ellos están grabando en Estados Unidos y yo estoy grabando aquí en la, en la, en la gira de promoción. Y el primer capítulo se estrena este 28 de julio en mi canal de YouTube, ahí. No va a ser nada sobreproducido, nada sobreactuado para que no, viene la gente, va a ser algo muy natural, la verdad que algo muy, muy diferente. Eh, yo, pues todo, de todos modos estoy acostumbrado a subir toda mi, mi vida en las redes sociales con mis hijas y mi familia. Eh, la única diferencia que la gente va a poder ver cómo interactúo con ella. Bien, y eso que también, los fans agradecen mucho, porque se acercan al artista, se acercan no solamente a la faceta de, del, del, del cantante, del compositor, sino al lado humano, del artista. Creo que eso lo agradece mucho a los fans. Sí, sí, la verdad que, como te digo, al principio estaba un poquito así como que, nada, yo no quiero ser, ya es mucho. Pero, como te digo, pues, pues nos, nos vamos a divertir, nos estamos divirtiendo y eso es lo importante. Y, pues, pues que la gente también, pues, nos mire y que, nos mire que somos una familia regular, como es el título. Muy bien, y que se van a estrenar los capítulos cada dos semanas. Cada dos semanas, ajá. Cada dos semanas, cada, los domingos a las seis de la tarde, hora de los, de Los Ángeles del Pacífico. Y, sí, pues, no esperen nada, como le digo, no esperen nada de cosas de drama, nada de lágrimas, así de que, que nos inventamos, que nos peleamos, ni nada. Así que todo va a ser natural. Una convivencia muy, muy padre en familia. Muy bien. Regresando con el tema de, de esta promoción de tus, de los dos sencillos que ya van lanzados. Y, se espera también que tengas otros temas más, otros sencillos más. Sí, 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 hay otro, otro, hay un corrido que sale este 5 de julio, ya, ya en la semana que entra, que viene siendo parte del disco de corridos, que es el primer disco que voy a lanzar. Ahora, en agosto, sale este disco el 2 de agosto. Y, y vamos a, a dejar un poquito de lado al Regulo Caro Romántico y van a regresar los corridos. Y, ya, después, a los meses, ya, antes de finalizar el año, pues, ya sacaremos la producción romántica. Entonces, hay mucho trabajo y esperemos que, que vengamos por acá a trabajar nuevamente. El público, ¿qué, qué lado crees que acepte más a Regulo Caro o tenga más impacto? ¿El Regulo Romántico o el de corridos? Pues, es un, es un balance ahí porque, eh, pues, sí, la música romántica se acerca más a, pues, a las mujeres en este caso. Y, 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 sí, se mira mucho actividad en redes sociales, de, de las canciones. Pero, a la hora de, de los conciertos, en los bailes, pues, lo que jala a la gente son los corridos. Siempre, cuando canto corridos, ahí la gente, pues, está alegre. Entonces, eh, cuestión de trabajo, el corrido es el que me da, en que me da chamba. Y en cuestiones de promoción y de imagen y todo, pues, la, la música romántica. ¿Y a ti cuál te gusta más? Pues, los dos, poquito de los dos. Bien, eh, dentro de lo que anunciábamos hace un, al principio, de que te gusta todo, todo lo que tiene que ver con arte. No solamente la música, también ya estás, también metido en moda. Sí, 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 este, el año, hace un año y medio decidimos lanzar nuestra línea de ropa. Eh, nada con, con miras así a, a hacer algo en grande, sino algo, algo, yo soy mucho así de, de, de hacer cosas que me gusten a mí, no para, no con el fin de lucro y nada. Entonces, yo siempre me ha gustado, pues, yo los, la idea principal fue para usar playeras como por uniforme, para mí, para las presentaciones. Y, pues, agarramos un diseñador y comenzó a diseñar un montón de, de, de logotipos y este y el otro. Y, y nos llamó la atención y, pues, bueno, decidimos, eh, en una pequeña prueba en redes sociales, saber si la gente, eh, pues, les gustaba. Y ya les puse, pues, les gustaría que, que vendiera ropa, o sea, si fuera algo, sí. Porque siempre me decían, ay, ¿cuándo vas a sacar ropa tuya con tu logo? Y porque nunca, nunca lo había hecho. Y sí, pues, eso, o sea, eso fue hace un año y medio y ahorita, pues, fíjate que agarró un poquito de fuerza y, y ya solita la ropa se estaba posicionando ahí. Entonces, estaba muy feliz también, por ese lado. Bien. Este, otra parte que tus fans, este, conocen de ti, o más o menos conocen de ti, es tu gran afición por un personaje de los cómics, Spider-Man. Ah, sí. Va a salir la, la película en estos, en estos días. Sí, ya, ya. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? Eh, ya, no, pues, ya estoy listo para ir a verla, ya, 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 ya tengo, ya tengo el boleto en mano y ahí todo. Normalmente siempre me, me invitan a las premieres, esta vez, pues, como ando aquí trabajando, pues, no, 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 no. Pude ir, pero ya ahorita, saliendo la película, ya la semana que entra, ya, ya tengo todo listo. ¿Cuál Spider-Man te gusta más? ¿El de Toby, el de Garfield, este de Tom? Pues, yo soy nostálgico, yo el Toby, el Toby, que fue el primero, y yo creo que, aunque este nuevo también se me hace, se me hace padre, el que sí no me gustó fue el segundo. ¿El Garfield? Sí. Sí, este, y has pensado a lo mejor incluir algo de la temática de superhéroes, de temática de Spider-Man en diseños de ropa? Eh, fíjate, no lo había pensado, pero sí, sí. Bueno, sí, hay, 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 mi proyecto nuevo se llama Emilio Garra, Emilio Garra, pues, no sé si sepas, pero es el, es el Wolverine, es un, es un nombre que tiene aquí en, en, en América, y entonces eso lo, lo adopté para, para mi disco. Bien, pues, hay cuando saco la primera del hombre de mi, pues ahí me avisas. Claro que sí. Bien, Regulo, este, tu tema, el sencillo, piénsalo bien, es, como ya lo mencionamos, un tema que forma parte de una, de un disco que va a salir a finales de este año. Ajá. ¿Cuántos compositores más trabajan en este disco? En este disco, fíjate, son varios, la verdad que hasta ahorita llevo unas, que serán unas seis, como unas diez canciones ya hechas, seis ya grabadas con banda, y ninguna es mía, la verdad que ahorita, está dando así como de que tengo que ponerme las pilas, porque, porque todos son de amigos míos, he, 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 he Hasta ahorita no, fíjate, como he andado muy de arriba para abajo, hay muchos así que tengo agendados, muchos duetos que por el tiempo no he podido ir a los estudios a grabarlos ahí donde son ellos, pero sí, sí, espero sacar esos compromisos ya este año, pues sí, para sacar, porque siempre colaboro con otros artistas. Claro, sobre todo la gente de tu público quiere verte con tus primos, con Kevin o Gerardo. Sí, sí, pues con Gerardo sí trabajé en el último disco, hay un dueto con él y sí, pues ahorita esperemos que volvamos a hacer algo juntos otra vez. Muy bien, pues Regulo nos falta, y te invites a la gente que escuche tu nuevo sencillo, que estén al pendiente de tus redes sociales con este reality y todo lo que venga. Claro que sí, mis redes sociales, Instagram, Regulo Caro, en Facebook, Regulo Caro Net, Twitter, Regulo Caro y YouTube, Regulo Caro, donde van a poder ver los capítulos estos de La Familia Regular que se estrena este 28 de julio a partir de las 6 de la tarde, es un domingo, y pues la canción también, piénsalo bien, está en mi canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar y en todas las plataformas digitales. Bien, pues mucho éxito, amigo Regulo, que vengan muchas cosas padres con todos estos proyectos que tienes, y que aquí estamos en Noticiel.mx para apoyarte. Claro que sí, gracias. Regulo Caro, en exclusiva para Noticiel.mx.